Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos al análisis de la noticia, es un gusto compartir con ustedes la información y por supuesto acompañar en este segmento, en este programa a Julio Talamonte. ¿Cómo estás Julio? Sandy, muy buenas noches, gusto de saludarte también. Vamos a terminar la semana, vamos a terminar Julio y lo vamos a hacer con análisis. Y definitivamente lo vamos a hacer con análisis interesantes, porque las Cortes, hablo de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, pues siguen dando de qué hablar. Parece que la Suprema ahora sí decidió ser Suprema. Exactamente. Y vamos a hablar entonces acerca de esa respuesta que da, porque recordemos un poco, hagamos un poco de contexto o de antecedente, que ya la Corte de Constitucionalidad dio a conocer que la resolución que había dado la Corte Suprema de Justicia había sido alejada de derecho, es decir, también de la integración que se había realizado. Y hoy precisamente la Corte Suprema de Justicia responde e indica que todo está pegado a la ley. Muy bien, veamos entonces con esa introducción y este antecedente unos datos que son importantes para nuestro primer análisis. La Corte Suprema de Justicia rechazó la sentencia en definitiva que emitió la Corte de Constitucionalidad, la cual les ordenó integrar en forma legal el Pleno para conocer la solicitud de antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, Neftalía Aldana, José Francisco de Matabela y Bonerje Mejía. Guatemala, recordemos, es una república presidencialista que se basa en tres poderes de Estado independientes uno del otro constitucionalmente. Asimismo, la Constitución le otorga al organismo judicial la potestad de ejercer y partir justicia en el territorio nacional. Por ello es que emitieron un comunicado de prensa haciendo valer su independencia judicial y la potestad que también tiene para conocer antejuicios, tal y como lo dice la Constitución, en este caso en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y esto, Sandy, antes de cederte la palabra, me parece realmente algo muy pertinente. Primero, que finalmente alguien le diga a la Corte de Constitucionalidad, espérese un momento, porque esto es parte de mi competencia, espérese un momento, porque la Constitución me dice que yo lo puedo hacer. Es más, la misma Constitución dice quién debe en todo caso de conocer, en primera instancia, para conocer si pasa al Congreso o no, el tema de antejuicios en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y se llama Corte Suprema de Justicia. Entonces, me parece algo muy bueno. Y es muy válido, Julio, porque recordemos que en primer lugar hay independencia de poderes. Y obviamente el organismo judicial es uno de los tres poderes del Estado. Y obviamente también tiene entonces esa autoridad para tomar ciertas decisiones. Sí, y además, fíjate, a mí que me gusta tanto el tema constitucional, la misma Constitución dice, ¿verdad, Sandy?, que nadie está obligado a obedecer órdenes que son arbitrariamente, que son arbitrarios, que son ilegales. Además, también, cuando se habla del tema de que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos por el tema de sus opiniones. Opinión es lo que dicen que es contrario y es diferente a una resolución. Y en este caso estamos hablando de una resolución, como muchas que ha hecho la Corte de Constitucionalidad, que realmente anula no sólo la independencia de los tres poderes del Estado, sino que anula la capacidad que tienen estos poderes del Estado para ejercer esa potestad que constitucionalmente se les ha otorgado en el ámbito judicial, en el ámbito legislativo y en el ámbito ejecutivo. Entonces, la respuesta concreta de la Corte Suprema de Justicia es que estaba integrada de una manera debida, de una manera obviamente legal y que por supuesto que van a continuar con esa potestad que les da constitucionalmente precisamente nuestra máxima ley de ejercer la justicia y de constituirse en el máximo tribunal como manda la Constitución. ¿Cómo podría interpretarse entonces esta situación, Julio? Es decir, ¿los recursos van a continuar? Porque aquí estamos como en un ping-pong, ¿no? Viene el recurso, lo frena la CC y al final no vamos a saber entonces si se puede investigar o no a los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque obviamente quienes pueden interponer amparo es la propia Corte, quienes resuelven los mismos también es ella. Entonces, está un poco complicado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay salida? Y terceros interesados que son los aliados clásicos que tiene la Corte de Constitucionalidad. Pero aquí yo creo lo siguiente, o sea, de que esto puede pasar, lo que tú dices, de que van a haber recursos, cuestiones para frenar esta decisión. Gente que va a salir diciendo que se está rompiendo el orden institucional del Estado de Guatemala, por supuesto, de hecho ya lo hay, ¿verdad? Algunos dirán, ah, mira, un golpe de Estado técnico, cuando no tiene absolutamente nada que ver. No, recordemos una cosa y usted lo conoce bien desde que está en primaria y lo ha visto toda su vida. Tres son los poderes del Estado independientes uno del otro, con un sistema de pesos y contrapesos. Y por sobre estos tres poderes no hay nada más. La Corte de Constitucionalidad tiene otra función, la cual la de velar de que no se incumpla con lo establecido en la propia Constitución Política de la República de Guatemala. Y aquí lo que hay que hacer, Sandy, es simple y sencillamente hacer caso a lo que dice la Constitución. Ya si los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por un interés personal, que es que no se les investigue con el tema o que no pase al Congreso de la República, mejor dicho, el hecho que se les pueda quitar el antejuicio, ellos no quieren, bueno, eso ya es lo que ellos no quieren, pero lo que dice la ley es que sí se puede. ¿Y qué ley lo dice? Lo dice la propia Constitución. O sea que son los magistrados de la Corte de Constitucionalidad quienes no pueden violentar la Constitución a favor y a discreción de ellos, ¿no? Efectivamente. Así que esto es lo que está sucediendo. Pero hay más datos, Julio, que yo quiero que tú nos puedas dar, porque este tema es muy extenso, pero aparte de eso también hay muchas dudas que generan también esta posición y la forma en que reaccionan también los magistrados de la CC. Claro que sí, Sandy, con mucho gusto. Entonces veamos para más contexto lo siguiente. Es que en el comunicado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia indicaron que rechazaban la afirmación sobre el hecho de que se integró de forma arbitraria e ilegal el Pleno. El pasado 26 de junio se emitió la resolución para remitir al Congreso por parte de la Corte Suprema de Justicia del Congreso de la República las diligencias de antejuicio contra los cuatro magistrados ya nombrados. La Corte Suprema de Justicia también se opuso a que se califique esta resolución como nula o inválida o como notoriamente ilegal, pues está facultada como Corte Suprema, que es para conocer los antejuicios en contra de varios funcionarios, entre ellos y entre otros, contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Es que ellos no son ángeles ni son seres superiores, son simplemente funcionarios públicos. Por último, la Corte Suprema de Justicia indicó que los antecedentes de la diligencia de antejuicio ya están en poder del Congreso, siguiendo el orden constitucional, por lo que tendrá que ser ese organismo el cual lo remita a la Corte de Constitucionalidad, tal y como esta última lo solicitó. Pero ojo, ojo con esto último, Sandy, porque la Corte de Constitucionalidad, como puede ordenarse un ellos a sabor y antojo, le está pidiendo al Congreso y a la Suprema, ustedes me entregan el expediente completo del antejuicio. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las pruebas, las evidencias, las acusaciones en contra de los cuatro magistrados. No, señores, aquí hay que respetar la ley, y respetar la ley significa continuar con estos pasos. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no quieren respetar un trámite que a otros sí se les impone, como es el antejuicio, verdad? Efectivamente, y aparte que no tiene lógica que le pidan a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ese expediente original, Julio, es como borrar evidencia prácticamente. Básicamente eso es, yo en ninguna otra parte, en ningún otro caso había visto una situación como esta. Ya parece suficientemente arbitrario, suficientemente extraño e ilógico que puedan autoampararse los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero, a ver, guatemaltecos, yo creo que tenemos que entender una situación, hay que poner en su lugar a cada quien. Lo que dice la ley es la ley, y cuando la Corte seguramente emita alguna otra resolución, que va a ser en defensa, la Corte de Constitucionalidad me refiero, ¿verdad, Sandy? Que va a ser en defensa de eso, no de una institucionalidad, no de un respeto a la ley, no de un respeto a la Constitución, sino que va a ser emitida en relación al interés de cuatro magistrados. Hombre, esa es una orden ilegal, y la misma Constitución dice, esa es la orden que no tienes que cumplir. Efectivamente. Muchas dudas que se van generando, Julio, en las posiciones y situaciones que en realidad, como tú bien lo mencionabas, no se habían registrado. ¿Qué debería hacer la Corte de Constitucionalidad para también transmitir un mensaje distinto al que están dando en este momento? Porque con todo lo que se ha dado, pareciera que ellos se están blindando, que están buscando la forma para que no procedan entonces esos recursos y para que no sean investigados. Y recordemos que todo funcionario, obviamente, por sus cargos, algunos tienen ese derecho de antejuicio, pero no significa que no pueden ser investigados. Ningún funcionario es superior a la ley aquí, ¿verdad? Ni siquiera lo que creen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que ellos sí que por eso no se les debe aplicar el trámite del antejuicio. Obviamente, lo mejor sería que se cumpla con lo que establece la ley. No se trata de estar a favor de magistrados de Corte de Constitucionalidad, a favor de magistrados de Corte Suprema de Justicia. De todas maneras, uno ni los conoce. Lo que sí se trata, ¿verdad, Sandy? Es de qué es lo que dice la ley. Y en este caso estamos hablando específicamente de qué es lo que dice la Constitución. Si usted tiene dudas, vaya y véalo. ¿Se puede plantear un antejuicio en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Es que se puede plantear hasta en contra del presidente, si a eso vamos. Y el trámite que se sigue es que la parte jurídica, la Corte Suprema de Justicia la vea y después, si tiene dudas de que esto sí tiene una causa y un sustento, lo pasa a la parte política, que es el Congreso de la República, que conforma una comisión. Así es como está planteada nuestra ley. Pues lo que yo sugiero que hagan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque ellos son no solo conocedores, estudiosos del derecho, sino que catedráticos de derecho, muchos de ellos también, es que hagan cumplir lo que dice la Constitución. No más interpretaciones también, porque sabemos que a veces las leyes tienen tantas interpretaciones que en ocasiones se busca acoplarse a la realidad de cada persona. Entonces, aquí también se está enviando un mensaje diferente, ¿no? Así es. A buscar entonces la trampa dentro de la ley. A buscar la trampa, a utilizar la ley para hacer esa trampa, a ponerle las palabras bonitas, ¿verdad?, que te enseñan en la carrera de ciencias jurídicas y sociales y a poner ciertos sustentos para que parezca lógico lo que no lo es y lo que contraviene la Constitución. Entonces, hay que ser muy simples, cumplamos la Constitución, el antejuicio se le puede aplicar a todos los funcionarios que tienen ese derecho, empezando del presidente y pasando por magistrados, pasando por diputados y por alcaldes. Así que, que siga el trámite, que siga el trámite, eso será lo más claro y lo más transparente. Ojalá que pronto se pueda resolver esta situación, que ya lleva varios días, la verdad, de estarse generando y que al final presenta hasta cierto punto un desgaste, Julio, ya para ir concluyendo. Sí, sí, esto se ve ya no solo desgastante, sino que raya un poco en lo ridículo, ¿verdad?, y cada quien con intereses, porque detrás de esto lo que hay son puros intereses, cuestiones inclusive de situaciones hasta ideológicas y de otro tipo de situaciones que están alrededor de este tema, dejan realmente en ridículo a nuestro sistema de justicia como tal, y no, lo que hay que hacer, lo digo una y otra vez en esta noche, cumplir lo que establece la Constitución, que es tal vez la mejor recomendación para los señores magistrados. ¿Cuáles? Todos, pero particularmente los de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, vamos a ir a una pausa, concluimos con este primer tema, pero al regresar hablaremos acerca del estado de calamidad. Muy bien, perfecto, entonces está ratificado, así que, señoras y señores, no cambien, porque nosotros somos a la medida.